La mujer llegó a urgencias del centro sanitario vomitando abundantemente con dificultades para respirar y con todo su cuerpo lleno de urticaria. Es alérgica a la penicilina y al parecer su pareja había tomado este medicamento para combatir una infección de oído. El desencadenante fue cuando ambos mantuvieron relaciones sexuales y la penicilina entró en contacto con el organismo de la mujer. Se trata del primer caso documentado de una alergia que se transmite a través del semen, ya que hasta el momento sólo había sospechas pero ningún caso descrito, según ha explicado uno de los investigadores del Hospital General de Alicante. Los investigadores han descrito este como el primer caso de una paciente que sufrió una reacción alérgica muy fuerte al semen de su pareja. El hombre había estado tomando penicilina, sustancia a la que la mujer es muy alérgica, lo que desencadenó en ella una reacción anafiláctica. La única pista fiable es que la reacción de la paciente había comenzado después de tener relaciones sexuales sin protección con su pareja masculina, lo que implicaba una eyaculación oral. La paciente fue tratada con medicamentos para la asfixia y se recuperó completamente. Este caso ha sido publicado en una revista de investigación por tres de los médicos del Hospital General Universitario de Alicante que han estudiado la reacción alérgica.